Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez, seguimos en esta semifinal del torneo online Opera Euro Rapid, estamos todavía en la primera jornada y han jugado ya una primera ronda entre Magnus Carlsen y Maxime Basiel-Lagraff, que ganaba de alguna manera contundente Magnus Carlsen, dominando con las piezas blancas en la defensa, Grunfeld, y tenéis el vídeo aquí arriba junto con todas las partidas de este torneo. Posteriormente han hecho tablas en la segunda partida y estamos ya en la tercera ronda y en caso de ganar Carlsen, pues ya ganaría el punto en el día de hoy y tendrían que esperar a mañana para jugar el segundo punto. Al igual que pasase con Daniel Dubov, pues Magnus Carlsen tiene la opción de finiquitar de alguna manera más rápido este mini-match y vamos a ver lo que pasa a continuación. Carlsen nuevamente con piezas blancas sale con D4, caballo F6, C4, G6, caballo C3 y D5 nuevamente entrando en la defensa Grunfeld. Carlsen juega C por D5, a lo que responde Maxime Basiel-Lagraff con caballo por D5. Si recordamos en la partida anterior que subimos en la primera ronda, Carlsen jugó aquí un alfil de 2 para proteger este caballo de C3 en caso de que fuese capturado por el caballo de Maxime, pero en esta ocasión fue directamente a por un E4 atacando al caballo. Este captura en C3 y tras B por C3 se juega alfil G7 fianchetando al alfil de rey por parte del francés. Aquí opciones para las blancas podría ser un caballo C3, un alfil C4, pero Carlsen opta por un dama A4 jaque y la respuesta del francés también podría haber sido con un alfil D7 o incluso con el caballo. No obstante, lo defiende con la dama y tras los cambios de damas se recaptura con el alfil de casillas blancas. La partida continúa con torre B1, como vemos atacando al punto de B7 y Maxime lo defiende con B6, F4, una jugada en la que permite a Carlsen controlar completamente el centro. Maxime juega C5 rompiéndolo y posteriormente caballo F3 para defender este doble ataque. Por un lado el peón estaba atacando a este punto de D4 y también el alfil de casillas negras. La partida continúa con alfil C6, este peón de Carlsen de momento no está defendido y lo defiende con el alfil de D3. No obstante, aquí podríamos pensar por qué no jugar un D5 que, como vemos, estaríamos atacando al alfil de casillas blancas, pero el peón de C3 se quedaría sin defender y siguiendo la línea del módulo se jugaría alfil por C3 jaque, rey F2 y posteriormente incluso podría venir un alfil A4. Como vemos, la actividad de los alfiles negros es muy importante y el desarrollo que tendría en este caso las piezas blancas, pues todavía sería la de todas las piezas excepto el caballo en la primera fila. Por lo tanto, no se entra en este D5, sino que Carlsen decide defender el peón de E4 y la partida continúa con caballo D7, jugada de desarrollo, rey E2, no quiere enrocarse, prefiere llevar al rey al centro del tablero y tras E6 la posición, según el módulo, es de tablas. La partida continúa con alfil E3 para controlar, desarrollar por un lado el alfil, obviamente, y también reforzar este peón de D4 y posteriormente se juega aquí C4. Como vemos, está atacando el alfil, pero el peón está sin defender. En caso de que las blancas capturen el peón de C4, las negras podrían responder con este alfil por E4. Por lo tanto, han capturado un peón central importante y luego también hay un doble ataque sobre caballo y torre. Por lo tanto, Carlsen optó por no capturar este peón de C4, retiró su alfil y la partida continúa con caballo F6 con doble ataque sobre el peón de E4 en esta ocasión y Carlsen lo defiende con caballo D2. No obstante, podríamos pensar por qué aquí no jugar un E5 y aunque de alguna manera se está atacando el caballo de F6 y cogiendo algo de espacio, pues se están debilitando bastante las casillas blancas. Aquí las piezas negras podrían responder con un caballo D5 y de alguna manera pues este caballo se habría activado, estaría tocando este alfil para no perder la pareja de alfiles, pues tendría que retirarse a D2 y con ello pues las piezas negras estarían ganando de alguna manera más espacio. Por lo tanto, aquí Carlsen prefiere jugar este caballo D2 defendiendo doblemente a su peón y la partida continúa con B5. Tras ese B5, Carlsen decide atacar con A4 y aquí las negras es mejor que no capturasen. Se hizo este A6 manteniendo la cadena o la estructura de peones, ya que en caso de capturar y siguiendo con la línea, de alguna manera ya pues la estructura, como vemos, no es tan homogénea y tras un torre A1 pues habría doble ataque sobre este peón y se habría debilitado bastante el flanco de dama. Por lo tanto, se juega este A6 para reforzar el peón de B5 y la partida continúa con D5. Ahora sí que viene el avance por parte de Carlsen tocando el alfil y el peón de E6, E por D5, E5, aquí evitando cambios Carlsen en D5, prefiere avanzar su peón a E5, toca al caballo y este se mueve a E4. Según el módulo, el mejor movimiento aquí para las negras sería este caballo G4 tocando el alfil de E3 y tras alfil C5 pues las negras podrían jugar un rey de 7 evitando el enroque ya que de momento pues esta casilla está controlada por el alfil de casillas blancas. Otra opción también para las negras podría haber sido haber llevado el alfil a F8 para enfrentar los alfiles en esta diagonal. No obstante, Maxim no lo vio claro o no quiso entrar en esa línea. Prefirió jugar caballo E4 y la partida continúa con caballo por E4, D por E4 y posteriormente se lleva la primera torre Carlsen a la columna abierta. Torre H, D1, enroque en corto por parte de Maxim y la partida continúa con torre D6. No está ocupada la columna abierta por parte de ninguna torre enemiga. Se está atacando este alfil que está sin defender. La partida continúa con torre C8 para defenderlo. A por B5. Ahora vienen cambios en el flanco de dama también para abrir la posición. A por B5 y aquí Carlsen jugó un torre por C6 dando la calidad pero a cambio cogiendo bastante compensación como vamos a ver a continuación. Torre por C6 alfil por E4 ganando un peón y atacando a la torre como vemos no así de C6. Esta se tiene que mover pero tiene que tener cuidado. Ya no puede proteger este peón porque esta diagonal también está tomada por el alfil de casillas negras. Por lo tanto se va a A6 y posteriormente la partida continúa con torre por B5 capturando a Carlsen un nuevo peón. La torre de Maxime se activa en la columna abierta y tras torre C5 por parte de Carlsen yendo nuevamente a por un tercer peón pues Maxime decide defenderlo con su torre poniéndola en A4. La partida continúa con rey F3. Avanza el rey por el flanco del rey Magnus Carlsen y posteriormente viene este alfil F8. Se está tocando la torre de C6. Esta se retira a C7 manteniéndose en la misma columna que está atacando el peón y además ahora está tocando como vemos pues el peón de F7 alfil E3 y aquí la idea con este movimiento ya que el alfil de Maxime de alguna manera pues estaba algo pues sin hacer o sin defender nada directamente lo lleva a A3 para realizar este movimiento. Llevarlo a B2 posteriormente a C3 y así poder empujar el peón hasta la coronación. No obstante como vemos pues requiere de varios tiempos y aquí la partida continúa con F5. Carlsen aprovecha para romper en el centro G por F5 alfil por F5 y posteriormente se juega este alfil B2. Quizás aquí para mantener la igualdad se debería haber llevado por parte de las negras se debería haber llevado la torre a un A5 o a la sexta para buscar pues alguna defensa sobre el flanco de rey. No obstante así no lo entiende Maxime. Ya hay algo de ventaja para Carlsen tras esta jugada de alfil B2 y tras E6 aquí está obligado de alguna manera este peón a capturar ya que en caso de que no se capture pues se podría capturar posteriormente con la torre y el tema también es que se está abriendo pues esta columna o esta esta casilla para el alfil y la torre blanca el punto de H7. Por lo tanto se captura el peón F por E6 alfil por E6 jaque y aquí viene rey H8. Tendría otra posibilidad llevar el rey a F8 pero aquí habría líneas de mate ya que la continuación podría haber sido con alfil H6 y tras ese jaque el rey sólo puede ir a E8 y tras alfil en F7 pues se da el mate. Por lo tanto Maxime bastante arrinconado con su rey sin poder salir ni siquiera a la segunda fila juega este rey H8 y aquí la partida continúa con alfil D4 directamente jaque. No obstante habría una manera también de terminar más rápido la partida y sería con este torre C8. Como vemos esta torre está clavada y en caso de capturar pues vendría el mate directamente en esta casilla. Como vemos ambos alfiles pues están dando el mate el alfil de casillas negras y el rey no tiene escapatoria y por dar otra opción en caso también tras este torre C8 pues las negras en caso de no capturar y hacer alguna jugada pues también vendría el mate directamente. Por lo tanto prácticamente sin escapatoria con este buen movimiento Carlsen no lo ve y por contra juega este alfil D4 jaque. Como vemos el rey tampoco tiene ninguna casilla por donde ir. Todas están ocupadas por los alfiles. Por lo tanto única continuación es capturar y devolver la calidad en la partida. Por lo tanto también destacar que Carlsen estuvo con calidad de menos durante buen tiempo de la partida pero a cambio con esa compensación increíble ¿no? Como lo ha sabido aprovechar. Sigue la partida con torre por D4, peón por D4 y alfil por D4. No obstante ahora si contamos material es prácticamente es el mismo. Alfil es de distinto color y este peón pasado pero es verdad que tanto torre y alfil pues de alguna manera están sometiendo bastante al rey enemigo. Vamos a ver cómo remata la partida Carlsen ya que se juega alfil F5 tocando ambas piezas el punto de H7 y tras torre H7 está obligado a cambiar torres. No obstante Carlsen captura lógicamente el peón de C4 atacando al alfil de casillas negras y tras alfil F6 se juega H4. Carlsen empieza a empujar a empujar sus dos peones. Ya ha desaparecido el peón que tenían pasado Maxime Basiel a la graf y la partida continúa con rey G7, rey G4, alfil E7 y de alguna manera está haciendo pues ya movimientos de espera a ver qué va haciendo Carlsen. Se juega rey H5 mejorando la posición y tras torre A5 clavando a este alfil se juega G4 para defenderlo. El rey aunque vemos que está adelantado está bastante seguro en esta posición torre A7 la torre tiene que volver a la séptima o a su segunda fila torre C6 y posteriormente este movimiento pues para controlar toda la tercera fila de las negras se juega alfil F8. Nuevo movimiento de espera por parte de Maxime G5 torre B7 alfil C2 y posteriormente se juega alfil B4. Rey G4 como vemos la torre está defendiendo el punto de H7 tras este movimiento ya que vendría un ataque doble con este alfil D2 primero y torre H8. Ahora se está atacando a este punto torre y alfil pero tras retirar el rey a G8 pues como comentamos se defiende tanto con torre como con rey. La partida continúa con torre D6 Carlsen va a intentar otra cosa y la verdad que le funciona. Alfil C1 alfil E4 tocando la torre esta se retira a C7 y posteriormente se juega torre D8 jaque. Esto lo aprovecha Carlsen y es que aquí pues hay dos posibilidades defender o no defender este peón de H7. Si no se defiende pues lo capturaría el alfil pero en caso de defenderlo vamos a ver un momentito qué pasaría ya que tras rey G7 pues vendría alfil D5 y hay temas de mate pues en esta casilla por parte de la torre. Por lo tanto de alguna manera bastante atado Maxime Basila Graff no obstante no puede hacer nada se retira con su rey en AEG7 permite a Carlsen capturar el peón de H7 y en esta posición Maxime Basila Graff abandona la partida ya que como vemos tiene dos peones además de que están unidos pues están cerca de la coronación y las piezas pues demuestra que no van a poder hacer nada para evitar la ganar o igualar la partida. Por lo tanto de alguna manera Carlsen ha ganado relativamente fácil este primer mini match como pasase con Dubov pero es verdad que Carlsen no se debe confiar porque si recordamos en la jornada de ayer pues Dubov le dio la vuelta a la tortilla y llegaron a los desempates y finalmente al Armageddon. Por lo tanto vamos a ver qué pasa mañana en el segundo día semifinales. Un saludo y vamos hablando. Chao.